Adiós, míster. Ayer falleció después de una larga enfermedad a los 80 años Terry Benevols, el que fue entrenador del Barça desde el año 84 hasta el 87, muy querido en Inglaterra, también fue seleccionador. En todos los campos de la Premier se guardó un respetuoso minuto de silencio, además de un homenaje. Y me gustaría, para empezar, deciros, Santi y Fernando, qué recuerdo tenéis de la figura de Terry Benevols y especialmente de aquel Barça, comandado por Ed Inglés, en esas tres temporadas donde se ganó la Liga después de 11 años, después de la de Johan Cruyff, del 74, como jugador, 11 años después, 85, ganó la Liga y estuvieron a punto, esa cuadrilla, de ganar la primera Copa de Europa de la historia del club. Santi. Yo tengo muy buen recuerdo, además, porque yo estaba en el periódico, en el periódico de Cataluña, y recuerdo que esa fue la temporada que la seguí toda. Yo seguía al Barça en todos los desplazamientos y hice el seguimiento para el diario durante todo el año. Y empezamos con un 0-3 en Madrid, que a la jornada siguiente ya hubo huelga y se paró la Liga. O sea, el Barça con un 0-3 en Madrid y ya algo tenía que pasar y hubo una huelga. ¿Y recuerdas que el partido del 0-3 había huelga de tele o algo de esto? Sí, no se pudo ver. Qué mala suerte también. Sí, sí, sí. Y entonces hubo el parón, que jugaron juveniles, me parece que fue el de Puntemilla o recuerdo por ahí, que se paró la Liga porque no podía empezar de esta forma. No se perdió ni un solo partido. El Barça no perdió ni un solo partido. Aquello era un auténtico rodillo. Benevos yo creo que tuvo además al mejor Schuster después del primer año. Schuster cuando se fue a Maradona yo creo que se sintió absolutamente liberado y jugó un nivel altísimo ese año. Después acabaron peleados en la final de Sevilla, pero jugó un nivel, un nivelazo tremendo. Con un Barça de una gran presión en el mediocampo y además con la inclusión de dos jugadores de la cantera mayores. Porque tanto Calderé como Rojo subieron que muy jóvenes tampoco eran. O sea, ya llevaban un tiempo. Había sido, por ejemplo, Rojo me parece que había sido el mejor jugador del Mundial sub-20 después de Maradona. Y subió al primer equipo con un equipo muy físico y además muy vertical. Y ganó sin dificultad no, pero ganó muy claramente con un fútbol realmente muy potente. Y yo creo que había tantas ganas de triunfo después de 11 años. Y también yo creo que Benevos era un tío con una gran empatía. Era muy empático. Era un tipo con un sentido del humor muy bueno, muy listo. Yo recuerdo, por ejemplo, que él ya sabía español y tenía a Graham Turner que le traducía todo porque así esperaba y pensaba que tenía que responder. Y siguió haciendo la traducción con un nivel de español altísimo. Bueno, él lo seguía. Seguía ahí haciéndolo y así podía pensar un poco las respuestas. Y en dos años, fueron dos años estupendos. Estupendos. En el que además se llegó a la final de la Copa de Europa en un partido con una dosis de mala suerte tremenda. Yo no tuve la suerte bastante porque yo aún no trabajaba. Yo la viví como espectador. Y lo bueno es que el Barça era un equipo campeón desde el minuto uno. Era un equipo con una ambición, con un hambre, con el pressing aquel famoso que importó Terry porque aquí no se estilaba. Y la verdad que era un equipo de aquellos total. O sea, era un equipo que todos atacaban, todos defendían. Y es lo que él comentaba. Subían canteranos con bigote. Y ya con poco pelo porque Ramón María Calderé ya subió aquello gastadito. Y Rojo era muy bueno. Luego tuvo una lesión de rodilla, pero Rojo era buenísimo. Y era Steve Archival. Era el equipo de Steve Archival, ¿no? Que era un goleador así muy oportunista, que siempre estaba donde había que estar. Y que vive en Barcelona, por cierto. Sí. Creo que estaba el Lobo también, que jugaba titularísimo. Migueli. Urruti, el famoso portero que falleció, que paró que el penalti en el campo del Valladolid. Urruti, te estimo. Archival hizo un año y medio extraordinario. Buenísimo. Era muy bueno. Luego también en la Champions, aquella eliminatoria con la Juve, que marcó un gol increíble. Bueno, pero es que esta época es tan buena que... Pero al final acaba, fíjate cómo acaba mal, porque refleja lo que es el Barça. Tú ganas una liga arrasando, al año siguiente llegas a la final de la Champions y la pierdes. Pero bueno, la decepción es enorme, pero el Barça no era habitual en las finales de las Copas de Europa. Totalmente. No era habitual. O sea, era un grandísimo paso adelante. ¿Qué pasa? Se desata la crisis con Schuster y ahí ya empieza a romperse todo y... Los entornos, ¿eh? Yo creo que también había un entorno... Un equipo que era una máquina de hacer fútbol. Mira, y los típicos intereses del Barça, los entornos por aquí, los entornos por allá... Bueno, y acaba dos años después en el motín de la historia. Imagínate, un equipo que había arrasado. Y mira, es que es muy difícil lo del Barça. Y era complicado cuando vino Terry porque acababa de marchar Maradona, era sustituir a Menotti, no era fácil y hizo un equipo campeón. Y un equipo que, según Ángel Pichalonso y Víctor Muñoz, que ayer hablaron en el Tudiras de Raku, hablaban que con él mejoraron mucho la táctica y mejoraron mucho en ese aspecto. Por cierto, Turner, que era... Perdón, perdón. Y además, cumplió empático con los medios. No es aquello que los medios se llevaban mal con él. No, no. Con los diarios, con las radios. Iba a la tele y cantaba. Cantaba... ¿Cómo se llamaba? Frank Sinatra, ¿verdad? Frank Sinatra. Era un cantante, una voz muy, muy importante. Era un muy buen estratega. Era un tipo que era muy buen estratega y muy vertical. Él lo que quería es que la pelota estuviera al área rápida y recuperarla rápida. Esas eran las dos grandes bases. Hacía lo que decía el sistema del embudo, ese para que... A él no le gustaba que los extremos rivales llegaran a la línea y centraran. Obligaba con los laterales a que fueran para adentro y así los centrales pudieran... Tenían muy buenos centrales el Barça. El Barça debía tener a Leixan con Miguel y no, ahí debía estar. Había Morataña. En los centrales, sí, sí. Tenía muy buenos centrales y miraba de que fueran a... Entraran por dentro los extremos rivales y así impidieran los centros. Le llevaban la táctica del embudo. Pues ya lo veis, ¿eh? Y lo estamos enseñando. La despedida de Benevolts acapara todas las portadas en Inglaterra. El Stark, el de Sun, el Mirror, el de Guardian... Vamos, todos los periódicos. Recuerda la figura de Terry Benevolts que, como he comentado, nos ha dejado a la edad de 80 años. Nació en el 1943. Y ahí lo tenemos. Una lástima porque hizo al Barça mejor. Y evidentemente aquí será siempre eternamente recordado por...